Cuando organizes tu orquesta Todos me felicitaron Después todos protestaron Al saber el nombre de esta Que estaba y que muy violento Eso de revolución Yo no estaba de acuerdo Quisiera hacerme esperar Yo le di esta explicación Johnny el Bravo no es policía Y trajo las leyes de transito Robert Roena no es astronauta Y tenernos a porosado De gran combo nadie es bombero Y dicen que donde hubo fuego Que donde candela hubo cenizas Quedaran Mi Juan nunca ha sido yo Quisiera bañar el caballo Y yo no soy guerrillero Mucho menos peligroso Y traigo la revolución Pongan atención La revolución 70 La revolución vida Me voy con ella La revolución 70 Debo pañar Salve es el que pueda Uy Música Mira mamá Ven que rico fue la revolución Música Mira la vida Como te llega La revolución 70 Escuche Miren la nueva Porque La revolución 70 Tiene sabor Mira que aquí se La revolución 70 Música 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 Música